Yo la he visto en unos ranchos que la ponen así y esto cuelga así, ve. Ajá. Ah, sí. Pero, pero si es de ese tipo, de cortina. Es de tipo, este, de cortina. No, allá están de... Vaya, espérame, ya vamos a negociar, calmado, calmado, calmado. Ah, esas son de cortina. Ese ya es otro tejido, ¿verdad? Sí, es para que... Ah, esa es la cortina que va allá en la muestra. Eso es lo que le cuelga. Oh. Sí, esto sí va. Esto usted lo hace también. No, esto ya lo hace otra persona. Esto es otra persona, yo se lo compro y se lo pongo. Pero al decir usted ya yo quiero aprender a hacer todo, también lo hace. El problema es el tiempo, imagino. No, porque este es más aburrido. Este es más aburrido, este es como crochet. Este es como crochet. Ah, ese es más para mujeres. Yo nunca he visto a un hombre bordando crochet. ¿Qué será ahí, Mari? ¿Ah? ¿Usted ha visto a un hombre bordando el crochet? Sí, yo nunca he visto a un hombre, sinceramente. Marlon. Ok, entonces, Marlon, ¿esta de qué medida es? Cinco barras. ¿Y la más grande que ha fabricado? Seis barras. Seis barras. ¿En metros serían cuántos? Cuatro, ocho, ocho. Cuatro, ocho. Y esta en metros de cinco barras, ¿cuántas? Tiene cuatro metros. Cuatro metros. Con los manguillos tienen seis metros. Ah. ¿Pues a ver qué es lo que viene? Y está diseñada para cuántas personas, para todas las plagas, así como esta? ¿Qué ves? Que te caben todos. ¿Qué ves? Otro chico, la Lidia, la Gladys, mi madre, la Mexicana, la hija de la Mexicana, la Grecia, el Gordomero, la Anayeli, la Carmen, la hija de la chula aquí, la otra aquí, la Jenny. No, yo no, yo en un manguillo. Entonces, Marlon, ¿cómo trabaja usted o cómo hace para que la gente lo conozca, para que conozca su arte, para que conozcan a lo que usted se dedica? O sea, tiene algún tipo de... Es que gracias a Dios allí me ha dado Dios por inteligencia y ocupa el Marketplace. Ah. Es que el Marketplace es bueno. Ah, ya comencé con una página como de unos mil miembros. Y cuando le dieron like, like, llegué como a 50 likes en esa publicación, Facebook me fue sugiriendo mejores páginas. Ah. Ya me ido sugiriendo. Ok, entonces en Facebook tiene una página de usted? Sí, Artesanías Cuscatleca. Artesanías Cuscatleca. Facebook, 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 Facebook. Facebook. ¿Cuál es la Lipe? Y vos que no, supuestamente no puedes leer, escribir vos. No tengo señal. Mire, espérame, espérame, quiero ver cómo ponemos otra vez ese código vos. Dale. Bien, rápido. ¿Cuál? Sí, pabó. ¿Qué es la Lipe? Sí, la verdad que supera a la Lipe. ¡Qué velocidad! No, que el niño es así, pues. ¿Artesanías Cuscatleca? No, ya que nos habla, hija. ¿Qué no hay señal? ¿Artesanías? Ah, no hay señal. ¿Artesanías Cuscatleca? ¿Con la Lipe? No hay señal, papá, no hay señal. ¿Qué compañía? Yo, claro, todo ando. Bueno, entonces en Marketplace se anuncia, pero sí tiene su página también que se llama artesanías Cuscatlecas. Y ahí la gente lo contacta y le... O sea, ¿usted trabaja por encargo nada más? Solo por encargo. Solo por encargo. ¿Una vaca tiene de portada, muchachos? Una vaca. No, una silla. Ya lo veo. Pero ese ya la tiene en cargo. ¿No ves qué silla se elabora? Una cama. Marlon, así como ese ya la tiene en cargo. Ah, ella tiene en cargo esa. Fíjese que también la ha dejado un cliente. ¿De cuándo estamos hablando? Negocio, negocio, negocio. Sí, vamos a dar una silla a ver. Muéstrelo. ¿Qué tiene, quiero ver? Póngalo para acá. Muéstrelo aquí en la cámara. Para que la gente... Para buscarlo. Ah, sí, la puedo... No. Artesanías, cucatlecas. Vamos a ir, la gente. Cuéntanos de esta, mamá, que qué le pasó. Él la dejó. ¿Quién la encargó nada más? Solo me la encargó y me la dejó. ¿Y por qué no? Porque a este cuando le hagan un encargo pide la mitad para que no pierda un anticipo. Bueno, no quieren dar por la cuestión que mucha gente le deja. Bájale, pía mal. No, pero usted pierde también. No pierde, siempre me venden y margen. Sí, claro que cuesta un poquito más. Algo de camión así como esto, cualquiera lo compra. Sí, claro, claro. Es más lerdo. Es que lo... Así como... Así como... Así como... Como esto, que es un trabajo que sabe que es a mano, se tiene que valorar el trabajo a mano que le queda a la persona. El tiempo. Ajá, el tiempo también y el material también, porque es buen material también. Imagínate levantarse a las 3 de la mañana, un gran esfuerzo también. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo consiste el método de trabajo suyo? Vaya, por ejemplo, yo soy nuevo seguidor, ¿verdad? Vi el video, voy a seguir su página Terzanía Cucatleca, le escribo un mensaje y le dice estoy interesado en una hamaca. ¿Qué continúa ahí? Ahí dice, bueno, se le responde. A mí Facebook me notifica y me dice como un mensaje, yo lo abro y comenzamos el negocio. Ajá, pero ¿cómo empieza usted? ¿La medida? ¿El color? Ay, Heidi. Heidi robando gallina. Robando gallina. La gallina. Ay, yo a probar esta hamaca, Heidi. Pasando yo ahí. Va, entonces, ajá, ¿cuál es la primera pregunta? O por ponerse de acuerdo con un cliente. Bueno, yo lo primero les pregunto que en qué le cuentan varas a la mesita, ¿no? Ajá. Entonces ellos dicen tres, cuatro, cinco, seis. Han llegado a pedir de siete varas, pero no han querido pagarlas. Ajá. Porque ya la de siete varas ya mide seis metros solo ahí. Sí. Ocho metros con los manguis. Sí. Y ya se acuesta ya como unos trescientos. Más papá. Cuatro. Pero, ¿solo tiene comunicación en esa página o algún número de teléfono? Sí, ahí mismo en la misma página. ¿En la página aparece? ¿En la página aparece? Ok. Ah, sí. Ahí cabe. Entonces, luego para ponerse de acuerdo con el material o con la... No, es que todo ahí les solicito, ¿verdad? A ellos les solicito su número de teléfono. Ok. Y ellos me lo pasan. ¿Ya continúan hablando por WhatsApp? Ya por WhatsApp seguimos en la comunicación. Ellos se ponen de acuerdo si es en Seda o en Policeda. ¿Este es Seda? Este es Seda. ¿Y la Policeda? La Policeda. Está más liso, güey. A ver si bien. Ahí, revisa. Ahí en las por la cama, ¿está? Miren, en la jeta. No, de verdad, para ir a tu. Probando la maca. Está ahí robando gallinas. Sí. Fíjate, una gente te ve como que estás pidiendo coras, fíjate. Como que estás pidiendo coras, te ve. ¿Sabes cómo la veo yo? Así como vi a la Jennifer en la mañana. Así, te mirá. Un abuelito. Hasta él le ha... Un abuelito pidiendo. Algo así, cabal. Y eso, cama, y eso que no la... Ah, no, hombre. Esto ya es... No, es que miren la gente cuando hablan eso. Es un pudón. Sí. Ajá, cabal. Se pone lente y así contestan. Mis maneras de quererse acabar otra. El que no me acabe la gente. Es que están viendo la cabeza. Hombre, ¿cómo se llamaba uno que... Es que estamos viendo la cabeza. Uno que canta, ¿qué ciego? ¿Cómo se llama? Ah, José José. Ajá. Así lo miren. Ah, la colita. José José. Ajá. Sí, la colita. Ay, no. Ah, te decidió enseñar, pues. Ajá. Ok, artesanías Cuscatleca. Y ese... Ahí está el número. Artesanía Anaya. Calidad garantizada. No, no, no. Creo que estamos... Ah, va, ya está. Vamos a ver. Ah, esa que está haciendo quizás es. Esta la vamos a llevar. Estamos en este. Qué pesa. Sí, es que hay un montón de hilos. Esto pesa 18, ¿vale? 18, ¿vale? Ah, ¿cuánto vale? No sé, ya vamos a negociarle. Ya vamos a negociarle. Dejamos que es unos 200 dólares. Ahí está con la malla, miren. Esa es la malla que le ponen. Ah, ahí está el rancho, va. Rancho Mari... Martino. Martínez. Rancho. Mira qué chido. Rancho Martínez. Qué chulada. Una hamaca de esas nunca he tenido yo. Está bueno para poner allá en la empresa. O para la casa de Yancy también. Ah, también ahí. Esa es la policía, ¿vale? Diablo. Esa es la policía. Ah, no está. No, allá vamos. Ah, sí que ya tiene el mero mero taller. O sea, que el trabajo no lo realiza aquí, sino que allá abajo, quizás. Debajo el mango. Y las bichas ya andaban allá, pues. Sí. Mamones andan robando, miren. Ojalá primero yo te escuche. Vaya, déjenme robar mamones. Angie. Allá tiene otra, aquí tiene. Ah, este sí es un poco más cómodo, la verdad. Sí, este sí. ¿Esta es la que tenemos allá? Sí, de la que tenemos. Sí, de la que tenemos. Sí, de la que tenemos. Ajá. Si usted lo ve, es un poquito más raro. ¿Más raro? Ajá. Ok. Entonces, al final la mano de obra es lo que cuenta, ¿verdad? Y obviamente el material, porque usted también tiene que comprar ese material. Así es. Ok. Y Marín. Vale, entonces, Marlon, si alguien lo contacta y, por ejemplo, no es del país, sino que es de Estados Unidos y quiere la hamaca para allá, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Dice que hasta ahorita, en el momento, no han enviado allá. ¿Por qué no lo han visto, tal vez, por ahí en qué lado? Sí, se dieron la casa. Y esa era la idea. Ajá, exacto. Se era la idea. Entonces, porque hay mucha gente que desea una hamaca en Estados Unidos, viera que, viera cómo se batalla allá para conseguir una hamaca en Estados Unidos. Sí, en las maletas no puede llevar. ¿Cómo no? Es que si de que se puede llevar, se puede, pero el problema es conseguir una hamaca en Estados Unidos es lo difícil. Entonces, ajá, se lleva hamaca, pero hay gente que no viene, sino que dice, a mí me gustaría, pero que me la envíen. Pero sí, ya tengo, bueno, ya me adelanté un poco, ¿verdad? Por medio de DHL. Ajá, ok. Ahí ya contacté conmigo. Obviamente es caro, ¿verdad? Porque el servicio de DHL es caro, pero si la gente o la persona quiere el servicio, tiene que pagar también. Aunque nosotros los emprendedores nos dan tarifas. Ah, dan mejoradas. Ajá, ajá. Ok. Pero si usted la quiere enviar y no es emprendedor, sí le... Ah, no, sí, por un documento cobran un 90 dólares para mandar una cartita. Sí, sí, son un paro. Vaya, entonces démosle espacio ahí, por favor, a Marlon. Vamos allá, Marlon, nos explique ahí, por favor. Mira, hay mamones, pero están tiernitos. Ay, son mamoncitos. Este es mamoncito. Están tiernitos, mire. Ojalá me encontraron un... Sí, pero... Pero está bien encargado. Están tiernos. A mí me gustan los mamoncitos. ¿Y cómo llove? Marlon, ¿todas estas son suyas o alguien le ayuda? No, aquí están otras personas. Ok, pero sí es de su emprendimiento. Nosotros somos siete. ¿Y todos trabajan lo mismo? Sí. Yo empecé, va. Y le enseñó a mi esposa y a mi hija. El chivo. Y de allí le enseñó a otros vecinos. Cuatro más. Siete a ver. Ah, ok. Entonces, prácticamente es un taller, taller, taller. O sea, ya... Sí, un medio. Pero ahí usted el encargado, o ellos trabajan para usted, usted les paga a ellos, o cada quien gana su comisión. Yo estoy a cargo, a mí me las piden, yo les digo a ellos hágame esto y les pago ahí. ¿Al día, prácticamente? No, por obra. Por obra, no tiene que terminarla. Por ahí ya me tienen cuenta. Ah, no, no, no. Dígame a mí, a los trabajadores que tengo al día yo allá. ¡Hombre! ¡Mire!